El DPR, duro, duro, bien, está trabajando, la está poniendo, trabajando duro, muy duro está trabajando, ya, defendiendo sus intereses, como yo defiendo lo mío, y ya, y yo soy claro, yo defiendo mis intereses, todo el tiempo, lo que a mí me deja, pendejo, yo perder tiempo con lo que a mí no me deja, y pendejo, tú el que vete en vivo y lo ve en YouTube, que pierde el tiempo con lo que no le deja, algo positivo para su vida y para su bolsillo, pendejo, el que haga algo o dedique su tiempo a algo que no te deja, algo positivo para tu vida y para tu bolsillo, Ahora, el que deja es hipócrita, cuando uno tiene DMA hay que montarla, y cuando uno está defendiendo los intereses hay que montarlo, obligado, dilo, yo estoy defendiendo esto porque me voy a buscar y me conviene, que lo que pasa, yo siempre lo digo, digo, soy de este bando, aquí es que yo me busco, y estoy tranquilo. Y el que no es del bando, uno le hace coro si uno quiere, si uno quiere. Normal.